Y continuamos en esta conversación con la abogada venezolana activista de derechos humanos, directora ejecutiva del Centro de Estudios para América Latina, CASLA, Tamara Suju. Este programa lo estamos grabando este miércoles 20 de septiembre y hago la salvedad de la fecha porque precisamente en dos días, el próximo 22 de septiembre, Tamara Suju acudirá a la Haya para entregar en físico 100.000 firmas a la fiscal en jefe para pedir que se acelere el proceso de crímenes de lesa humanidad contra Venezuela. Tamara, ¿usted puede explicarnos qué importancia tiene este paso por lo que es la vía de la Corte Penal Internacional Crímenes de Lesa Humanidad? Y quiero insistir además en el momento en el que se está efectuando esta acción. Sí, mira, hay un gran movimiento internacional que lo estamos llamando movimiento que se llama Venezuela Somos Todos, que es la organización de la diáspora a nivel mundial venezolanos en más de 44 ciudades del mundo que desde hace seis meses están recolectando firmas para dirigirlas a la Corte Penal Internacional, firmas de venezolanos, firmas de personalidades, de presidentes, expresidentes, parlamentarios, de todo aquel que ha querido apoyar la causa a Venezuela para pedirle a la fiscal jefe que en vista de todas las denuncias que ya tiene dentro de la Corte Penal Internacional, pues, debido a la emergencia que existe en Venezuela, de alguna manera acelere esas investigaciones sobre esas denuncias que ya reposan en la Corte Penal Internacional y pues avance a una segunda fase de la investigación, ¿no? de la fase de la cual te hablé en este programa. Ese acto se va a realizar este viernes, la entrega se va a hacer entre 10 y 11 de la mañana, donde un grupo de representantes de Venezuela Somos Todos que están viniendo de Canadá, de Estados Unidos, de Chile, de México, de Costa Rica, de Italia, de Francia, o sea, de todas partes, como te decía, del mundo y que han trabajado muchísimo en esto, van a estar entregando esas firmas. Yo he enviado el día de hoy 38, perdón, cuatro nuevas incidencias que suman 38 nuevas víctimas de tortura en Venezuela, que se suman a las 289 que presenté en la época de Nicolás Maduro en la Organización de Estados Americanos y por lo tanto, pues, la novedad de esto que te estoy comentando, de las nuevas incidencias, es que estoy haciendo una relación muy importante en la Corte de lo que ha sido la tortura en los organismos de seguridad del Estado planificada. Digo planificada porque, lamentablemente, entre los dos gobiernos, en el gobierno de Chávez y en el gobierno de Nicolás Maduro, se han planificado hasta las cárceles para torturar las tumbas, la tumba de la División de Inteligencia Militar en Boleita, a dos sótanos por debajo de la tierra, la tumba en el Seguín de la Plaza Venezuela, a cinco pisos por debajo de la tierra. Además, se han modificado estructuras de edificios que ya existían, como el helicoide, por ejemplo, y como otras estructuras que existen dentro de los organismos de seguridad en el interior del país para torturar. Es decir, ¿por qué es sistemática? Porque además es planificada para torturar a venezolanos, disidentes y opositores. Entonces, esa es la novedad que te doy esa primicia de la denuncia que envío hoy a la Corte, en donde estoy haciendo esa relación sobre el propósito de la tortura en Venezuela con respecto a los dos gobiernos, al de Chávez y al de Maduro. Ahora, cuando usted como activista en derechos humanos, que además tiene una sostenida y constante actividad de más de 15 años en este tema, conversa con funcionarios de organizaciones, de instancias multiestatales, como es el caso de la Organización de Estados Unidos o, perdón, de la Organización de Naciones Unidas o como el caso de la Corte Penal Internacional, ¿percibe hoy día algún cambio con relación a su percepción de lo que está ocurriendo en Venezuela? Perciba mucho que están muy bien informados, Aymara. Cada día más estas organizaciones internacionales están mejor informadas de lo que sucede, porque lo que sucede, si bien antes era en menor proporción de víctimas, ahora es masivo y pues mundialmente se conocen casos de torturas escandalosas, por ejemplo, los asesinatos de los últimos cuatro meses, estos muchachos que murieron frente a las fuerzas públicas con unos escudos de cartón que ha sido tan escandaloso a nivel mundial, las denuncias sobre torturas, sobre violaciones, sobre esos muchachos que hemos visto como han sido golpeados en las cámaras de las redes sociales, las transmiten, porque gracias a Dios, vemos a las redes sociales que no han escondido lo que ha sucedido en Venezuela, estas personalidades, como te decía, y estos organismos internacionales están muy al día de lo que sucede en Venezuela, lo llevan al día, porque precisamente hay denuncias en esas instituciones y en esas organizaciones sobre lo que nos sucede. También tiene previsto viajar a Canadá, precisamente por el mismo tema, Venezuela. ¿Dónde será esta parada y cuál es el objetivo del encuentro que va a sostener en Canadá? Bueno, voy a estar en una interpelación en el Parlamento canadiense y en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento también, justamente para denunciar lo que ha sucedido en Venezuela, para informar lo que está sucediendo, qué se está haciendo, qué acciones internacionales hay, y voy a estar reunida con personas del gobierno, con parlamentarios, con senadores, con ONGs, justamente pues una de las ONGs que estoy visitando, es una de las ONGs que de alguna manera está trabajando en el tema de Venezuela muy directamente con la Organización de Estados Americanos. Y lo que quiero es remover un poco en ese país que siempre es muy bajo perfil, pero que está muy claro en lo que está sucediendo en Venezuela y además de muy buena fuente, porque está muy al día con lo que sucede, decirles, contarles que todos los que ellos han escuchado, que todos los que a ellos les ha llegado es cierto, es verdad, y con informes, con información de primera mano. Yo creo que Canadá es un país muy importante a pesar de que no es de habla hispana, pero es un país de respeto, de democracia, de igualdades, es un país modelo en ese aspecto y por lo tanto es importante tomarlo siempre en cuenta. Y para finalizar quisiera hacerle una última pregunta. ¿Cree usted que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está indefenso ante todos los frentes que tiene abiertos por tema de derechos humanos en este momento ante el mundo? ¿O que todavía le puede quedar algún artilugio para continuar sosteniendo bajo la careta de una democracia electoral un gobierno que está alejado precisamente de la democracia? Esta pregunta es muy interesante, Aymara. El gobierno de Nicolás Maduro en materia de violaciones y de crímenes de la humanidad, inclusive de narcotráfico, de todo lo que lo acusan, está acorralado internacionalmente, está desnudo. El gobierno de Venezuela en el exterior está totalmente desnudo como criminal, como violador de derechos humanos y como que ha cometido crímenes de la humanidad que además está totalmente inmerso en el narcotráfico internacional. Nacionalmente es importante la percepción que se tiene desde allá de que no es así, de que es fuerte porque tiene las armas, porque tiene la fuerza armada o al alto mando militar de su lado y porque tiene un tribunal supremo de justicia que funciona como el brazo o la herramienta que le da la legalidad a todo lo ilegal que hace todos los días. Entonces, ese apabullamiento que tiene el gobierno venezolano contra los ciudadanos en Venezuela, quienes viven en Venezuela, hace que se sientan que hay que de alguna forma ver cómo se puede cohabitar con una dictadura, que hay que de alguna forma ver cómo podemos tratar de sobrevivir con ellos cuando internacionalmente están claros del tipo de régimen que se está implementando en Venezuela. La idea sería, o lo importante sería que los venezolanos supieran que no tienen salida más que en el marco de lo que han violado que es la constitución, ellos sean de alguna forma apartados del gobierno porque Venezuela no soporta, yo creo que un año más, de este desgobierno y de este escándalo en el que está sometido el gobierno venezolano. Si está acorralado internacionalmente, esto lo está llevando a un diálogo que también mi opinión personal es que es absurdo porque no tiene, hasta ahora ninguna, no ha concedido nada de lo que se estaba hablando desde el año pasado porque nada ha cambiado, porque hay presos políticos, porque no respetan a la Asamblea Nacional, porque no se ha abierto el canal humanitario y porque no hay nada dentro de la constitución sino algo totalmente ilegítimo que es la Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, yo no sé qué significa que la oposición venezolana se siente a dialogar o se siente a tomar en cuenta las pretensiones de, por ejemplo, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente que es Delsi Rodríguez, que es la interlocutora. Eso es terrible, o sea, tú te estás sentando con quien está presidiendo el órgano ilegítimo que fue elegido con un escándalo de fraude electoral. Y además de eso, quien te está imponiendo las normas en ese diálogo es la Asamblea Nacional Constituyente la que te va a decir cuáles son las normas para ir a regionales, es la Asamblea Nacional Constituyente la que te va a decir cuáles son las normas para ir a las futuras elecciones presidenciales y en qué términos va a suceder esa transición. ¿Tiene entonces o no posibilidad el gobierno, dadas las condiciones que existen en este momento, de hacer un giro de nuevo a su favor? Sí, eso depende de nuestra dirigencia política, Imara. Nuestra dirigencia política tiene que estar clara en que no puede aceptar nada que esté fuera de la Constitución. Eso es todo. Mira, como decía el fallecido presidente Chávez, en el caso nuestro, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Y la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional. Muchísimas gracias a Tamara Sujo por haber compartido con nosotros, habernos dado parte de su tiempo y haber compartido además con ustedes nuestra audiencia esta valiosa información sobre las acciones que se siguen fuera de Venezuela para exponer ante el mundo los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo este gobierno. Hasta una próxima edición.